A, I, I No te puedo pasar por favor Estos últimos dos días están pasando cosas super mega ultra extrañas Que si mi ordenador escribiendo totalmente solo Que si una silla balanceándose en la caseta del calvo sin sentido Y lo peor de todo es que en la máquina de gancho hay peluches que se levantan totalmente solos Lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que creo que Ari está poseída ¿Cómo va a estar poseída Ari? Eso no tiene sentido He revisado el blog anterior y he visto como cogía la cámara y se iba a hablar con un fantasma a los columpios ¿Cómo se va a ir a hablar con un fantasma? Si es que es tranquilamente ahí durmiendo Si, pues si no se ve es un fantasma tío Mira esto, si no te lo crees mira esto, ten Mira a ver, ten mira, 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 mira tú mismo el vídeo Vale, se levanta Claro, se sienten los columpios Ahí viene lo raro Y de repente dice Cállate Mirando a un lado Que si, que si, que si, que si, está mirando para el... ¿Ves? Sigue hablando Y dice Cállate, va, como si nada ¿Qué cojones? Ya te lo he dicho, tío Ya te lo he dicho, por eso estoy así ¿Pero con quién se está riendo? ¿Pero qué te he dicho yo? Eso es el columpio, tío Ari ¡Ari! ¡Ari! ¡Hola, Arte! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Yo? Nada ¿Qué haces? Pero si acabas de hablar con... ¿Con quién estás ahí? Con alguien A ver No, no estoy hablando con nadie Qué rayada de la cabeza A ver, Ari, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué pasa? De verdad es que no entiendo absolutamente nadie Ari, ¿no tendrás un amigo imaginario? No, no Ari, escúchame En el vlog de que dormimos en la caseta Te vimos cogiendo la cámara Y básicamente yendo a donde están los columpios ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí Vale, entonces De repente estabas grabándote y decías así Cállate Y seguías grabando Y después empezaste Cállate, va A ver, Ari Ari, si lo tenemos grabado Sí, y es muy común a tu edad Pues poder tener un amigo imaginario, ¿sabes? O sea, si nos lo dices mejor Va a ser mejor para todos Que no tengo un amigo imaginario ¿No tú piensas que estoy loca? No, no significa estar loca Pues significa que tienes un amigo imaginario No tengo amigos imaginarios No me gusta tener amigos imaginarios No estoy boba, no soy boba Tengo amigos Ya tengo la edad suficiente Como para no crearme paranoias paranormales De amigos imaginarios ¿Lo ves normal? Acá que yo me inventé un amigo imaginario Vale, yo entiendo que tú no tengas un amigo imaginario ¿Pero con quién estás hablando? No estoy hablando con nadie Nunca he hablado con nadie Nunca he hablado sola Pero si te estaba riendo hace 3 segundos ¿Pero qué crees? ¿Que estoy loca o qué? ¿Estáis suponiendo que estoy mal de la cabeza? ¿Que estoy enferma? No, Ari, no se me mueve No, 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 Iros Anda ya, tío Suponiendo que estoy mal de la cabeza No, no, tranquila, tranquila No, Iros No, no, vamos Te dejamos tranquila Vale, vale, tranquila No te tomes amar Vale, 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 vale Vale Joder, que no se ha cerrado What? Hay que hablar con el calvo ya Calvo, 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 salvo Por favor, corre urgente Calvo Calvo, sal, sal, sal Calvo, hay una locencia Y literalmente es un culpito Piladón, calvo Piladón grande No sabemos qué hacer Vale, pues Arte, explícase lo que Básicamente, calvo, yo te explico Hemos pillado a Ari hablando con algo Sí, con algo Sí, creemos que es un fantasma, tío Creemos que es con un fantasma Con el fantasma que está haciendo absolutamente todo Cojó la cámara el otro día en el vlog Y se fue a hablar con un fantasma Y ahora de repente la hemos encontrado en la maldita habitación Hablando con alguien Vale, vale, vale Me habéis dado mucha información de golpe A ver, creo que poco a poco estoy entendiendo creo lo que pasa aquí ¿Qué está pasando, calvo? Creo que después de haber investigado estos dos años un poco La historia de saber qué pasó aquí Como ya os conté Creo que ya he llegado a la conclusión Y creo que ya sé lo que pasa aquí Lo que voy a contar ahora La gente Es que no se lo va a esperar Bueno, pero calvo, va rápido Cuéntalo, tío Estamos nerviosos ¿Tú te crees que tengo aquí el tiempo para perderlo o qué? Que nácar, de verdad Lo que voy a decir la gente No se lo va a poder traer Es que va a esperar Mira, máximo squad Yo de verdad Que no estoy entendiendo absolutamente nada Después de todas las cosas paranormales Que nos están pasando en casa De verdad No olvides suscribiros al canal Que es totalmente gratis Para que traigamos más Y más Y más vídeos Sobre todo lo que está pasando Porque ahora mismo el calvo va a explicar toda la verdad Hemos llegado a los 3 millones Y ya somos casi 3 millones 100 Así que vamos a por los 4 millones Máximo squad Ya sabéis Vlog diario absolutamente todos los días ¿Qué otro youtuber ha hecho eso? Ninguno Ninguno Por lo cual uniros a la Máximo Squad Ya sabéis Vlog diario absolutamente todos los días No os vais a aburrir en la vida En este canal A las 8.40 Todos los días Así que activaros esa pedazo de alarma Vale, ahora os voy a contar una de las dos partes que hay de la historia Porque la segunda es bastante complicada Y de momento solo quiero contaros la primera parte Vale, claro, necesitamos saber algo porque estamos muy en paranoia Vale, como ya os dije, yo pensaba que era el dueño El fantasma Porque hay un fantasma, obviamente, es algo que está claro Después de ver los vídeos y todo Vosotros mismos Sí, 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 lo entendemos Nosotros queríamos que era el dueño Sí Pues realmente es la dueña ¿Cómo que dueña? Es una... Es un... Es que es algo muy extraño Porque no es... O sea, es un fantasma Que es una... Una mujer que tiene... Es que... Pero que es el grano ¿Qué pasa? ¿Quién hay...? Es una mujer de 8 metros Lo primero es que tiene la voz de un hombre Que tiene un hijo Y por eso el hijo de los antiguos dueños Cuando estaba jugando Siempre jugaba en los columpios Siempre escogía el de la izquierda ¿Por qué? El naranja ¿El naranja por qué? ¿Porque se podía impulsar con el árbol que tenía delante? Hostia, tiene sentido, claro Porque el de la... O sea, me estás contando Que realmente... O sea, que sí que es el dueño Pero que realmente es una mujer De 8 metros Pero harta entonces Mira, la silla La silla está aquí Estaba escondida allí en el cobertizo Pero de arriba En ese que... Hostia, sí En la habitación secreta Que hay justamente ahí Que apareció aquí de la nada Igual que la ouija Y lo más importante de todo Este fantasma solo va por niños ¡Hostias! Hachi Sakusama Una terrorífica leyenda De Slenderman japonés Que se come a los niños He reunido a absolutamente todos Porque tenemos que discutir Sobre Aries Escuchadme a absolutamente todos Porque esta leyenda cuenta Detalle a detalle Todo lo que nos está pasando en casa La criatura de la leyenda japonesa Es conocida como Hachi Sakusama Nombre que podemos traducir en el traductor Como La dama de 8 pies de alto Madre mía, qué mal Y es justo La medida Que nos ha dicho El calvo en la caseta Se supone que es una criatura Gigantesca Que tiene voz de hombre Pero es una mujer Que solamente va por los niños La leyenda dice Que se muestra Con una aparición Que lleva un largo vestido blanco Mientras emite El sonido de la risa Semejante a Po 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 Pero eso es lo que ha dicho el calvo ¿No? Está Ella vaga buscando un niño Para raptarlo Cuando esta dama Ve a un niño de su grado Va tras él Y ronda Hasta que finalmente Lo secuestra O sea Poco a poco Va a ir yendo a por allí Va a ir convenciéndola Va a ir como jugando con ella Y lo más de todo es que mirar En ocasiones los niños logran escapar Pero el niño o niña quedará marcado No podrá volver a su tierra natal Pues el fantasma volverá por el niño o niña Hasta que pueda llevárselo Así que para salvarlo Los padres deberán irse a vivir a otro lugar Alejado de Hachimukasama Lo ha visto Vamos que Yo no me quiero matar Ya estamos que ir de aquí Nos haremos que mudar tío Hermanos Esto es un puto piradón Pero la pregunta aquí seria Es que hacemos nosotros Para solucionarlo Eh yo tengo una idea Fácil, sencilla y para todos Coger las cosas y no pongamos Si esto es real La historia tiene todo el sentido O sea nos está pasando absolutamente lo mismo tío Daros cuenta Hemos encontrado a Ari Hablando sola en la habitación de Arta Y mirando hacia arriba tío Van al acecho Van al acecho de Ari Bro, van a poner ya Nos tenemos que ir Tío, el calvo sabe la historia y todo tío Pero no nos podemos ir de la Maximo House Es nuestra casa Mira yo de verdad No nos vamos a hacer paranoias No sé si esto es verdad o mentira Pero cumple perfectamente con la descripción Así que vamos a ir a hablar otra vez con Ari Pero esta va a absolutamente todos Y vamos a ver lo que le pasa Si está hablando con un niño Con un hombre Con una mujer Con voz de hombre Con absolutamente todo Y vamos a confirmar Si cuadra con la descripción Ari Tenemos un par de cosas que comentar Porque me estáis rodeando Como si tuviera algo en la cabeza No sé yo La verdad No, no, no No, no No, no No, no Encima No No me toques ¿Por qué estás tan nerviosa? Porque no paráis de decirme cosas Como que estoy enferma en la cabeza No, Ari No, ¿dónde vas? Me estáis dando entender Que estoy loca Tenemos un par de preguntas Simplemente para ti No creemos que estás loca Que no pasa absolutamente nada ¿Por qué te alteras tanto? Somos amigos Ari, escúchame Con la persona que hablas O con lo que sea que hablas Que no hablo con nadie Yo creo que no es una forma correcta Hacer las cosas, Ari No hablo con nadie Ari, escúchame, te hemos pillado No hablo con nadie Es muy peligroso No hablo con nadie No hablo con nadie Ari, no te cuesta nada ¿Y por qué estabas aquí hablando Con la pared? No hablo con nadie ¿Y por qué está grabado? ¿Quieres verlo? No hablo con nadie Así que Ari no nos quiere decir Absolutamente nada Creo que lo que deberíamos de hacer Es la ouija Que encontramos detrás De la caseta del calvo Del otro día Y hacer el maldito ritual No, no, no Estás loco Estás loco Me niego, me niego Yo no lo voy a hacer Pero 100% Que no se hayan tan cagones Vale, chicos Vamos a hacer la ouija Sabemos a lo que nos enfrentamos Tenemos que cerrar el portal Tenemos que solucionar absolutamente todo Tenemos que enfrentarnos a lo que nos está acechando ¿Estamos o no estamos? No estamos No estamos Ari Lo único que queda de restuar Ya estamos absolutamente todos Tenemos una vela Tenemos otra vela justamente por ahí Y nada, chicos Lo que hay que hacer ahora mismo Es presentarnos Poner el dedo Y sobre todo No quitar el dedo Bajo ninguna circunstancia Pase lo que pase No se pueden quitar los dedos ¿Lo entendéis? Así que Hola Yo soy Arta Hola, soy Nakar Hola Yo soy Becario Hola, soy Carlos Hola, soy Guillebe Hola, soy Ori Hola, soy Flora Vale Vale, una vez que estemos absolutamente todos aquí Tenemos que hacer preguntas ¿Qué podemos preguntar? Pues vamos a preguntar sobre el tema, ¿no? Hola ¿Hay alguien aquí? Vale, parece que nos estamos viendo ¿Ves? ¿Qué tonterías, tío? Hola Yo le he dicho Repito ¿Hay alguien aquí? Yo le he dicho Esto no funciona Son tonterías, yo le he dicho No va, eh A la tercera va a dar la vencida ¿Hay alguien aquí? No No Para Eh, para Eh, no, no Para Parar 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 de mover Parar de mover No, en serio ¿Quién has ido? Este es una broma, ¿no? Yo me quiero ir de verdad Es una broma, ¿no? Estoy jugando aquí a la ouija como niños, ¿no? Hay que averiguar cosas ya que estamos aquí Vale, vamos a hacer otra pregunta ¿Eres el dueño de la casa? No, para Ni de coña Si esto es una broma, parar ya, por favor Vale, se está dirigiendo Se está dirigiendo todo el puto rato No No es el dueño de la casa No sé, pero estoy sintiendo muchas malas vibras La dueña Es que es una Pregúntale si es la dueña, sí ¿Eres la dueña de la casa? Si, para él ya Se está yendo al sí Se está yendo al sí Para él ya, tío Escúchame, dejadme las tonterías ya Me está entrando un maldito Confirmamos 100% que es Hachisakusama, o sea, 100% ¿Eso quién es? Pues deberíamos de preguntar todo a ti, ¿no? Sí, tú sabes quién es, es tu amigo Gracias por quererme tanto, eh Padre Es 100% calvo La verdad que no os estáis dando cuenta Pero acabamos de confirmar que es 100% Hachisakusama Te estoy preguntando que quién es Y me estás poniendo más nerviosa Diciéndome que yo sé quién es Y encima te enfadas conmigo Porque no sé quién es Muchas gracias, harta, de verdad Qué humilde No sé qué te pasa, Ari, pero estás muy raro Está rarísimo No, tío, es que no me decís nada Es que os pensáis que el problema soy yo No, si queréis me voy de aquí Y a lo mejor el problema sigue estando Ah, no, se va el problema Oye, ¿crees que es un momento de hablar de esto? No, pero es que si fuera Hachisakusama Tampoco es culpa de Ari Simplemente Vale, vale, vale Está todo el rato Está todo el rato chillándonos y gritándonos Como si no hubiera un mañana Sí, 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 sí Si no digo eso Digo que no estamos en contra tuya Intentamos solucionarlo ¿O no? Sí, pero es que Ari se está poniendo aquí Como si fuera, vamos No, pero es que me miras con una cara que parezco yo aquí la tonta Parezco yo aquí la loca No, no te estamos diciendo la loca Pregúntale que quiere ¿Vienes a hacernos daño? Se está yendo al no Se está yendo al no 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 hemos prometido que nadie iba a quitar el dedo que vamos a terminar hasta el final oye no 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 estoy sintiendo mucho frío de golpe no 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 yo te lo dije harta que esto iba a ser un problema que burlarse de los fantasmas no es bueno y ahora estamos aquí y nos quiere hacer daño nos lo está diciendo ahora hay que hay que cerrar pistas intentar saber cómo podemos quitarnos esto hacemos otra pregunta sí para saber si está solo si vamos a preguntarle estás solo o sola ojalá sea como antes porque se ha ido al medio y no foco 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 y foco hermano no está en el punto no con quién está tío está con quién estás y no está solo con quién va a ser pues obviamente con su hijo pregúntale si está construido si vamos a preguntar lo que estás con tu hijo está aquí con nosotros vamos a hacer votación nos vamos o seguimos haciendo preguntas nos vamos yo diría de que te quedamos una pregunta porque si una vez que tenemos la información algo que no podemos sacar de otro lado que no sea de aquí nega por preguntarlo ya vamos a preguntarles una pregunta más vamos a preguntarle a quién quieres hacer daño a dónde va no ve a yo y no te puedo más que se ha ido sabes que el que quita la mano ha perdido como que está perdido ha perdido el que quita la mano en una oija se va sin que el fantasma le dé el permiso para ir a perder a la laboral y arte tenemos que ir a por ahí y que va a pasar ahora mismo lo que le va a pasar a mí es una desgracia le va a caer una desgracia un cuento chinos calvo si mira esto es un cuento chino yo tampoco creía los fantasmas y me sacaba haciendo una pinche hueja y que sepas harta que esto todo es culpa tuya por burlarte de mí en serio ahora me estáis culpando a mí reído de nadie yo ya te decía con las cosas de la naturaleza no se juega ahora ahora es culpa mía en serio por todo lo que estoy haciendo por vosotros y los vamos por culo pero qué queréis que nos quedemos aquí con el dedo que hacemos tío hacemos más preguntas y vamos que hacemos vamos a preguntar y que nos da aquí vamos a hacer preguntas de hoy pues va rápido tío hay que intentar sacar algo para poder salvar a Adi de lo que le va a pasar porque os lo digo yo os lo digo yo que le va a pasar algo malo ¿Vives en la caseta del calvo? vale esto es una cosa que ya sabíamos calvo que vi en tu maldita caseta calvo que tenías ahí pregunta algo más útil tío pregunta algo más útil ya sabíamos que estaba por aquí maxi va rebuscando detrás de la caseta un montón de tiempo tío pregunta algo útil estamos en un auto a ouija bueno pero ahora lo hemos confirmado naka estamos confirmando cosas es mejor tenerlo ya lo sabíamos tío no lo sabías no lo tenías al cien por cien comprobado bueno no es al cien por cien pero es una posibilidad muy alta tío vale pues ahora lo tienes al cien por cien que nos lo ha dicho el mismo yo queréis dejar de discutir que no sirve de nada nos hagamos otra pregunta que le preguntamos no se bro si alguien puede verlo o yo que se esa es buena vale 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 hola ¿alguien puede verte? es que quien le va a ver? no 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 vuelve al puto si si ha hecho fuerza ahora eh yo ya diria puede verte Ari porque es la que esta mas rara de todos vale escuchenme vamos a poner quien puede verte y si pone ari en el tablero habremos confirmado que cien por cien ari habla con shakisakusama quien puede verte vale ¿a donde va? ¿a donde va? imagínome ¿a donde va hermano? M M que el se llama M Martina Martina es la unica que podría Martina ¿que se puede ver Martina? ¿como? ¿donde va? ¿donde va? ¿donde va la O? ah Martina 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 esta claro Martina pero Martina no tiene sentido que lo vea Martina porque Martina no participa nada en esto ¿a donde va? si la R esta ahi oh Max ¿donde esta Max? tiene sentido tiene sentido es el que es que los perros pueden ver los perros pueden ver todo esto si 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 pero eso se mete ahi en la casita de carne y todo no hay mas hay que cerrarlo me lo tengo como miedo osea de verdad hay que cerrarlo yo no quiero hacer nada mas de esto no se que esta haciendo ahora mismo ariel no se que esta haciendo ahora mismo ariel si esta hablando con el pavo ese tio si hay que ir a buscarle hay que intentar acabar esto vale chavales Jakey Sakusama ¿habra algun castigo para ari? ¿donde va? palo 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 yeah no 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 como que si vale vale no se que cojones acaba de pasar no se donde ahora mismo esta ari pero goodbye acaba de decir goodbye podemos soltarlo quitamos el dedo en 3 2 1 ya vamos el puto culo ostia 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 que es? alumbra alumbra me caigo chicos ostias hermano bro 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 lo habéis visto todo no? se estaba moviendo solo que hacemos? algo no de verdad la pregunta es la pregunta seria donde esta ari 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 que hace? que hace? que hace? ultra mega super raro bro pero mucho eh ostia pero medio que en mi vida he visto ari durmiendo asi osea este video es surrealista tio vale mira chicos vamos a acabar el vlog justamente por aqui ahora mismo me pondre a dormir junto con ari voy a grabar absolutamente toda la noche a ver que es lo que va a pasar vamos a dejar el vlog por aqui hemos descubierto 100% que el fantasma de Hachisamo Sama esta presente aqui que va a por ari y que esto no se va a quedar asi la serie continua nuestra investigación continua porque Max? acabas de escuchar a Max la grande si quedo algo vale corta ya vamos a ver ha sentido algo Max hemos quedado muchísimas gracias por ver este pedazo de video yo soy harta dale like suscribiros al canal yo soy harta y como siempre digo vive al maximo